Vale, este es el mapa de rascacielos, mapa japonés Miran, vente conmigo Me he cogido una Twitch por la cara Vale, puedes rapelear Sí, sí, he rapeleado hasta aquí Vale, vamos para allá No, hostia, me ha disparado otra vez No Trae de la puerta, ¿no? Ah, que estabas en el médico Es que no sabía que había ahí uno En la play se veía opens Ah, un patillo, creo, ¿no? Oh, qué pena Buah, vaya ligada Esta gente sí se entera, ¿no? No, de hecho lo he visto jugando muy mal, tío De hecho, cuando he dicho es un patillo Este, este, el Fiami este ¿Quién es este? Es un norete Con el hecho de que era un pato Era porque los patos para mí son como los jugadores Que van todo el rato pisando huevos En plan, joder, no, vaya ¿Eh? Como con el culo pega al suelo Van así, no se levantan Están asustados Yo soy un pato, ¿no? No, de hecho no Porque rara vez vas agachado Claro, me refiero Un jugador nuevo Y te lo puede decir cualquiera que entre O que esté por ahí Un jugador nuevo va todo el rato pegado al suelo No corre nunca ¿Sabes? Está asustado Porque le da miedo, ¿no? En plan, le da miedo morir Exacto Si le da miedo morir no haber nacido, chaval El Fiamini este se ha hecho tres, ¿eh? Hijo de puta Si Es lo raro Que un jugador nuevo, ¿sabes? El tío salta para la ventana Y tal, es muy bien Cositas, detallitos ¿Ese era enemigo o amigo? Es enemigo Si te disparas enemigo O tú, vale No, no me he disparado Vale Vale, vamos para arriba, ¿eh? ¿Dónde estás? Ah, estás ahí conmigo, vale Si, si, estoy detrás, estoy detrás Vale Me gustaría ver al Fiamini ese, te lo digo ¿Cómo? Que el Fiamini se hace una cosa más rara Vale, va a estar metido a la derecha Vale, justamente en ese ping Voy a quitar esto de aquí Porque es un jugador nuevo Te hace unas cosas más raras Tiene que salir por aquí ¿No van a salir o qué? Bueno A ver, se ha sumado uno, ¿eh? Se ha sumado uno Tendremos que ir entrando, ¿vale? No te ha cagado, ¿no? Yo esperaré que entrara Twitch, la verdad A que entre el otro, el guiri Así entra Estoy esperando que me salga No va a salir nadie Vale, bueno Mira ese Uf, ese me parece más raro Teneronio y entramos, ¿vale? Con suelto Vale, izquierda parece limpio Vale, nada más entrar a la derecha, ¿vale? Vas a tener una puerta Vale, izquierda limpio Olvídate de izquierda A derecha, ¿vale? Vale, lo tienes ahí en el ping, ¿vale? Este ping en amarillo Vas a un ping Muy buena Muerto Eso te hace daño, ¿vale? Para que tú no sepas para otras veces La puerta esa Muy buena Qué buena Mira, esa puerta te quita Creo que son 30 o 40 de vida, ¿vale? Cuando la atraviesa ¿Dónde salimos? Vamos a salir en torre Eh, ¿cómo? ¿Cuál es la mirilla esta de... La... Es súper larga Es que no tienen todas las mismas miras Te puedes poner la 1,5 si quieres Que es así más larguilla Sí, sí, sí No, pero hay una mira Que es como un pico La 2,5 Pero no todos los personajes lo tienen Esa, la 2,5 Ah, vale Sí, la ha cojado No todas las armas, ¿no? De hecho, en defensa Solamente hay una persona o dos Con miras largas Los demás son todos en 1x1 O sea, 1.0 Las miras En ataque sí Pero no todos lo tienen El dron este sí Ay, me lo has matado tú El droncito Vale, están aquí Mira, si le das al 7 Puedes elegir el respawn de nuevo ¿Vale? Por si acaso Oh Ponte en aparatos de ventilación si quieres Ahí está Vale Toco, toco, toco Toco, toco, toco Vale Y vente por aquí por la derecha Vamos por acá Ahí se puede re-pelear Pero bueno, llegas antes por aquí Al menos en esta... En esta vez Las campanas de la muerte Rompete esa cámara si quieres La de la izquierda Vale, subimos Y a esta planta, ¿vale? Sube, sube Aquí vamos a ir directamente aquí Me deja hacer rappel Ahora No ¿Puedes abrir? Oh, yo... Ok Me voy a poner una claim Seguramente Vale Tírate al suelo Cubre que no le salgan del fondo ¿Vale? Cubre al fondo Al fondo Al fondo hay una... Pueden salirle, ¿vale? Mucho ojito Vale, está inhibido Incoming Incoming No me rompas el dron, ¿vale? Ok No Ok Vale Va a abrir la brecha, ¿vale? O mucho ojito Otra tuya, ¿vale? Marky Cuidado con todo eso Uf, la acabas liando un poquito Vale, te van a salir de atrás Ojito Vale, estás un poco encerrado Ahí Tienes tú el seda, ¿vale? Intenta no... No meter de mucho Tienes uno metido a la izquierda, ¿vale? A tu izquierda pega Si, a ver si se mueve ¿Muerto el de la izquierda? Vale ¿El último dónde está? Eh, ni idea Está contigo, ¿eh? Muerto, muerto Muy buena Uf Qué buena Tarara ¿Ya hemos ganado? Eh... Ah, no, vale En serio No Qué victoria, digo Está flipando Yo digo, victoria de qué ¿Ganamos una ronda? ¿Ganamos? Muy buena Vale ¿Dónde nos metemos? Vamos a ir a Krauke Karaokito Karaoke Vale Eh... Mismo personaje Vale, no varías Perfecto Quieres cogerte la escopeta Por variar así Y ver otro armamento Eh... Uf No, no, no Vale, es buena Solo a corta distancia A muy corta distancia No, no La escopeta... Uf Ponte la gráfica B A ver, ¿vale? La gráfica B Por probar No hay Bueno, ¿puedo ahora, no? No Solo atacantes, ¿puedes, no? Sí, en ataque sí que puedes en mitad de la esto ¿Qué ha pasado? Se ha matado Se ha matado Bueno Vale Posok Vale, a ver Entonces... ¿Por dónde pueden venir aquí? Mira, van a venir ¿Qué ha pasado? Por aquí pueden venir, ¿no? Están matándose Sí, van a venir por la ventana esa ¿Ves la ventana? No, no, no cerré Mira, van a venir por esta ventana Y por aquí Electrificame esto si puedes, ¿vale? Aquí es donde estoy yo Lo esfuerzo y me lo pones de esto, ¿vale? Vale Ahí está Y ahora te digo dónde van a venir ellos, ¿vale? Lo más normal Vale Sígueme y te explico así rápidamente No, pero me voy a quedar campeando esto ¿Sí? Vale, perfecto Mira, voy a hacerte una cosa Mira, vente aquí si quieres conmigo ahora Bueno, cuando estés aquí Ahí va Tres para cinco Voy para el punto Están en punto, Marquis No están en punto, Marquis Otro más, ¿vale? Pesado, ¿no? La llamáis de los huevos Estamos dos para cuatro, ¿vale? Buenísimo ¿Uno conmigo? Sí, sí, se lo he visto, se lo he visto Muy buena Buena Muy buena Eh, buen clutcheíto, ¿eh? Nos hemos hecho un dos para cinco Broder, el... Ah, ¿nos hemos hecho un dos para cinco? Sí De Chile El pibe este El pibe, el pibe este Estaba quieto y... El último y estaba regalado Vale Eh... ¿Dónde? Oficina, cocina o baño Mmm... Esto tiene oficinas Vale, sí, vale A ver, que me ponga cuál habéis dicho O la gráfica B Claro, la gráfica... Voy a probarla Y cañones, ¿cuál me pongo? Compensador, fogonazo, boca, silenciador Vale, tengo silenciador de esos guapas ahí Facilito Ah, me voy a quedar ese Mejor que... Y perfecto Tu personaje ¿Es bueno con C4? Sí, pero hay ciertas posiciones O sitios en los que es bueno ponerse el alambre El silenciador da un poco igual, ¿no? En verdad Porque... No, porque... Ah, bueno, a ver Evitas que el enemigo sepa de cuando te dispara Porque cuando te disparan No hay mapa Pero sí que hay una marca de impacto ¿Sabes? Te puedes matar a alguien Y no saber desde dónde... Vale, yo voy a cubrir esto yo, ¿vale? Vale Necesitamos que pusieras tus baterías, ¿vale? ¿Dónde, dónde? Te lo marco No me da tiempo, ¿eh? Sí, vente, vente Si vas con la pistola corres más, ¿vale? Con la arma secundaria siempre vas más rápido ¿En estas dos? ¿En estas dos? ¿En dónde la pongo? Aquí, en estas dos Vale, perfecto Aquí estamos para ganar las partidas Ah, confía en ti, ¿eh? Esto lo ganamos Sí, sí Yo estoy cubriendo este pasillo Muy bien, así me gusta Vale, Pepo Puede que venga me pusiando, ¿vale? He muerto ¿Está contigo? No Por aquí no viene nadie, ¿eh? Bueno He muerto uno Oh, estaba ahí ¿Pero cómo ha pasado por ahí? Nada, nada Me está Agachadito Tienes en cuenta que al ser romer Es decir, estando por fuera Eres tú solo contra peligro Ah, me ha visto una cámara, creo Pues no, las cámaras ya no tienen acceso, ¿no? A ellos Los drones, sí Que buen amigo ¿Qué fue ese? Oh, qué pena, tío No tenía más habilidad Me cago Qué pena, tío, la mía Me he comarado Era buena ese pick, ¿eh? Sí, pasé que Esperaba tirar una habilidad más mía Es que mi habilidad es como que desplega una cosa antigua Yo es que ese no sé por dónde me ha venido, la verdad Mira, si querés ¿Vale, dónde vamos? Mismo sitio, nos quedamos los dos fuera, si querés Así te voy ayudando Vale, vamos a ir aquí Sí, pero ya no me voy a poner en el mismo sitio, ¿por qué? Vale Con la X mantenida lo marcas y la Z apineas Sí, pero la marco para toda la partida No, aquí va No, hombre Dura unos segundillos Venga, voy a cogerme Voy a cogerme Voy a cogerme, te va Voy contigo por ahí fuera Ah, cinco segundos Sí, no, el de... Sí El nuestro, el caizna Se puso el personaje y se fue para allá Toma por culo Ok Vale, reforzamos aquí todo lo que podamos Y nos tiramos Igual que antes, ¿vale? Pon si puede la batería en la misma pared Sí, sí, la estoy poniendo aquí Sí, pero bueno, aquí no hace falta Ponlas aquí si puedes, conmigo Y nos tiramos para ahí fuera Vale, ponlo Y pongo yo Vale Vámonos Bueno Igual me quedo dentro, ¿vale? Porque si ya hay tres tíos fuera es un poco asuro Este, te lo juro Lleva, hay un nota en nuestro equipo Que lleva tres rondas FK, tío Tres rondas En una se ha pegado con un C4 Y se ha embolado Y las otras deja que lo mataran, tío Míralo, este No lo he hecho de la partida Que lo he pegado, tío Si lo he hecho, le mete un baneo Ahí, guau ¿Pinfo? Ninguna, de momento nada Están viniendo por principal Por el pin, ¿vale? Tendrá marcado Eso, si le das al 5 pulsado Te lo quitas, ¿vale? Pero si estás en zona no segura No lo hagas Conmigo Vale Qué buena Vale, tengo uno conmigo Vale Cuidado aquí En esta puerta, ¿vale? Tienes una a tu derecha ahora En la puerta En ese pin, ¿vale? Que buena Muerto Vale, hay un tío haciendo rafel Hay uno aquí Una marque 20 conmigo Vamos a hacerle a este ¿Cuál? Damos 20 Al de fuera, ¿vale? Hay uno también fuera Sí, pero vale Que vea Fuera De ahí justo Vale, una muerta Un enemigo ¿La han matado? Sí, muerto Está dentro, me parece Qué buena Grandioso ahí Grandioso Ah, bueno Grandioso Vamos 4-2 Muy buena Escucha, ¿qué coño 4-2? Si te has pegado 9 bajas ¿Cuántas? 9 bajadas Nah, carrileando Facilito ¿Cómo? ¿Qué aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo